¡Ey! No te olvides de compartir este video en tus redes y darle me gusta del doctor Favaloro, hablando sobre lo que todavía pasa en la República Argentina A mí, a mí no me hablen de dólares Doctor Favaloro Tiene que le cuente una anécdota, porque ahí está la crisis de la Argentina Le voy a contar una anécdota, entonces el instituto tiene aire acondicionado Entonces aparece lo que yo llamo el oficial noveno, que está buscando la coima Entonces dice, ¿por qué hay acondicionado? Le dice al doctor Masnata, que es el director ejecutivo, que va a su alma y su vida ahí Dice, ¿por qué hay acondicionado? Si no se puede secar con una gasita, se escuchó Y después cuando tenemos que ponerle escaleras y mecánicas, ascensor Entonces ese mismo funcionario dice, ¿y por qué no lo hicieron de una sola planta? Entonces imagina lo que es acá en la avenida Belgrado, es un edificio de una sola planta Entonces lo que está buscando es saber dónde está la mordida de él Y de eso estoy cansado Entonces, vuelvo al punto central Vivimos una crisis, ¿no? Entonces todo el mundo dice, está la crisis más grande de la Argentina Ah, y como a mí me gusta la historia, ¿vio? Entonces hace varias semanas que vengo buscando los libros de la crisis Está el libro de Ascorbe, un libro excepcional sobre la crisis argentina Está el de Brazlowski, que no es tan bueno, y así podemos seguir Entonces desde el año 70 y pico, desde la crisis de Avellaneda Que llevo sangre en el medio, ¿eh? Y yo no tengo tiempo esta noche Porque podría analizar el desastre del primer gobierno peronista No el de ahora, el del 43, 45 y 49 Cuando se despilfarraron 1.600 millones de dólares Hoy equivaldría a 20.000 millones de dólares Se despilfarraron Y yo quisiera tener acá a todos los peronistas enfrente Los señores de la economía Para que me explicaran si tengo razón o no tengo razón Pero no tengo tiempo para explicarlo Yo no tengo tiempo para explicar Que el Napoleón de la industria Miguelito Miranda sacó el artículo 27 del Banco Central Creado por Pinedo, que algún día habrá que revalorizarlo Y ahí empieza la inflación y la emisión La inflación y la emisión empieza en el año 46, 47 y 48 La Argentina tenía 50 años de inflación cero y valor de la moneda cero Con gobiernos oligárquicos Gobiernos vendidos al extranjero Y ahí empieza... Convengamos que la maquinita la usaron todos después, ¿no? Ah, claro que la usaron todos Yo no voy a decir que ese periodo es solo Pero ahí empieza la tragedia de la amoralización de la administración pública Y entonces vivimos en crisis, así Ojo, sacando algún periodo como el gobierno diría Las cosas así No, 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 no No le cuenten eso a la gente Díganle que sin esfuerzo, sin trabajo, sin romperse el alma Sin sudar todos los días Este país no sale, pero todos No los obreros de allá abajo Los señores de acá arriba también Estos que están haciendo todo este bochinche Iba a usar una palabra gruesa, pero no la quiero usar Todos los que están haciendo... Yo no entiendo esto Como no entiendo de economía, a pesar de que algo he leído Y al que más entiendo es a Galbra Y a los demás me cuesta mucho Entonces yo no entiendo esto de que sube, de que baja De que viene, que 130... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que hacen esas cosas? Entonces, yo no quiero el sufrimiento solamente de los de abajo Quiero el sufrimiento de todos, que todos me paguen los impuestos Lo dijo Roberto Alemán en este programa, ¿no? Se terminó la fiesta Pero cuando Roberto... Usted pase un día La parte final de Roberto Alemán Lo pone así, medio borroso en la pantalla Y la gente va a creer que está hablando un zurdo La gente va a creer que está hablando un zurdo Porque es el hombre de la escuela alemana, de la Suiza Que dice que hay que pagar los impuestos ¿Y quién paga los impuestos? Los señores que tienen las casas en Punta del Este Declararon las casas y pagaron los impuestos Los que tienen los yates, los que tienen los aviones privados Pagaron los impuestos Pagaron las escrituras, escrituraron por el valor real Y yo dejé 2 millones de dólares libres de rédito de contrato en Estados Unidos Por año, ¿eh? 2 millones de dólares libres de rédito Así que tengo derecho de venir hoy a hablar acá Porque yo dejé 40 o 50 millones en Estados Unidos Y porque hace 6 años que vivo desgastado Este saco está comprado en Estados Unidos En una liquidación con 35 dólares Y voy a decir que los zapatos que tengo puestos tienen media suela Para que la gente entienda que hay que vivir así, en sufrimiento Y no gastar y entender Y entremos a comer polenta Y entremos a sufrir Pero no quiero el sufrimiento de los de abajo Quiero el sufrimiento de la sociedad total Y quiero que esta crisis moral Y volvemos a lo mismo El diagnóstico final de todo esto que tengo escrito acá Es la tremenda crisis moral Está todo podrido ¿Qué esperas? No soy no es de verdad Nacional Y el anónimo inmortal